Hace rato, aprovechando que tenemos invitado a José Machi, actor y coach idioma de Maya, participó en la película de Black Panther de Wakanda Forever. Pues esta mañana nos pondrá a prueba con algunas palabras de las cuales debemos adivinar su significado y cómo se pronuncia. ¿En Maya? Sí, sí, sí. ¿Están listos? ¿Nos ayudas? Claro que sí. A ver, la primera palabra es... A ver, suéntenla. A ver, a ver cuál tienen ahí. Ahí está. A ver, ¿quién va? ¿Qué, qué, qué? Empiezas tú, a ver, ¿cómo va? Hola. 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 ¿Tú qué dices, Poncho? Ah, lo tengo que pronunciar. A ver, a ver, ¿hola? Cac. 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 Ahí va, ahí va. A ver, a ver. ¿Tú, Ponchito? Cac. Bueno, a ver. ¿Qué te llamas? No. No. ¿Cómo? Cac. Ah, nomás con... Cac. Bueno, eso. Cac. Muy bien. ¿Qué quieren que quiera decir? Yo quiero decir. ¿Qué quieren que quiera decir? A ver, yo dije hola. Hola, ¿tú? Es un elemento de la naturaleza. A mí, mira, sí, exactamente. Me eché unas flautas medio pasadas y se me está saliendo la ca. ¿No? ¿No? Híjole, no, no lo sé. A ver, tú. ¿Guerra? No. ¿No? ¿No? Un elemento de la naturaleza. Tierra, agua. ¡Fuego! 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 La colonizadora. Ok. Mira, fuego. Es que Lupita es española. Échala, por favor, para que se vea lo que hay. Ahí voy, ¿eh? ¡Fuego! ¡Fuego! Tenemos otra, tenemos otra. Venga, venga, a ver. ¿Cuál es la siguiente? A ver, hermano, por favor. Échala. A ver, esa. Es una parte del cuerpo. Se pronuncia chic. ¿De qué parte? ¿De qué parte dice? ¿De qué parte? Superior. ¿Cómo? Chic. Chic. Mira, si es chic, es que estás así bien chic, pues es el... ¿El este? ¡Ese! ¿El que traigo ahora bien pronunciado? A ver, otra vez. Chic. Chic. A ver, adivinen. ¿La cabeza? No. Chic. Pues yo ya dije, ¿no? La barba. Me suena a rastrillo. A ver, vamos a ver qué es. A ver. Ahí está la respuesta. Pues sí. Esas palabras las utilizamos mucho cuando hablamos español también. De pronto decimos, ay, como que me huele el chic o algo así. Ah, sí, sí. Digo yo, yo digo, me ruge la bisagra. Tenemos otra. Tenemos otra. La última, la última. Vamos a verla. Aquí. Pero esta está más complicada. A ver. Lickick. 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 Ah, por ahí. Ahí voy. Lickick. Lickick. Lickick sí parece en inglés de... Lickick. Lickick. Pero no. Lickick. Lickick. Eh, muy bien. Eso. Tienes muy bien buena glotal. No, estoy cago. A ver, si me ven los de Marvel ahorita, Lickick. Ah, súper. A ver. ¿Qué acaba de decir? A ver, Pam. ¿Qué es? A ver, una pista. Es una acción. Una acción. Yo diría que es lamer. Chupar. Lamer. Abrazar. No, vamos a ver qué es. No, nada, nada. No, nada, por favor. Ah, levántate. Órale. Y además, no las pusiste facilitas, ¿verdad? Sí, está súper sencilla. Si no sean las fáciles, no quiero ver la razón. ¿Cuál es la que más trabajo costó que pronunciaran durante la cinta? Más bien es una frase que creo que puede ser como... ¿Qué quiere decir? ¿Soc con? Terminar. Ok. Órale. Esta gestión está complicada. Entonces, Lickick es levántate. Sí. Con razón así me dice mi mujer. Lick, bueno. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Felicidades, en serio. Muchas gracias. Gracias por la visita. Vamos a ver Wakanda Forever. Sí, ya. Me va a encantar. Váyanme hablar. ¡Eres un fregón!